Bienvenidos a su programa Espacio Político con Mario Alberto Salgado Amigos, yo lo doy, buenos días. Estamos en Secretaría de Gobernación con el subsecretario Rabín Renat Salazar Solor. Rabín, gracias por la oportunidad. Gracias por recibirnos. Al contrario, Mario, muchas gracias a ti. Evidentemente, subsecretario de Gobernación, una experiencia maravillosa, quiero pensar. Sin duda, sin duda, Mario, un espacio de alta responsabilidad que nos ha permitido el poder contribuir con nuestro trabajo, con el gran equipo que me viene acompañando, a poder aportar soluciones en grandes temas en el país, a lo largo y ancho de toda la República. Hemos estado atendiendo temas tan importantes como el Tren Maya, como el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, las consultas donde hoy por hoy la premisa del presidente es mandar obedeciendo. Entonces, cada vez que se va a realizar una gran inversión o un gran proyecto, se le pregunta a la gente si están de acuerdo, se les informa, se les dice qué beneficios o posibles perjuicios se podrían generar. Entonces, la gente puede opinar, puede decidir si está de acuerdo o no. De ahí que, por ejemplo, muy recientemente estamos terminando una consulta, en el caso de Topolobambo, en Sinaloa, para la instalación de una planta de fertilizantes. Y la gente ha votado por sí. Entonces, a nosotros nos da mucho gusto que cada vez la gente tiene más conciencia de que con la posibilidad de poder ellos ejercer su derecho a decidir, pueden generar incidencia directa en las políticas públicas de nuestro México y también en la posibilidad de que se aterricen grandes proyectos para nuestro país. Entonces, pues muy contentos trabajando en eso, entre muchas otras cosas más que nos tocan, como bien lo sabes, como es el trabajar con las distintas religiones de nuestro país, con las asociaciones civiles, presidimos ahí el consejo también, donde se definen también temas de la mayor relevancia que tienen que ver con el medio ambiente, con temas de salud, como cáncer, diabetes, etc. En fin, muchísimas cuestiones de la mayor relevancia para el desarrollo de nuestro país. Entiendo, dime una cosa, vamos, con tanta responsabilidad, la confianza otorgada por el señor presidente, obviamente, no es algo fortuito, tú eres una persona que vienes trabajando con intensidad en una sola dirección, en una sola línea, siempre. De toda la vida, de toda la vida, militando en la izquierda, con mucho orgullo, y recordando a un pariente que en paz descanse, que fue alcalde por el PCM, por el Partido Comunista Mexicano, en la zona de la montaña de Guerrero, en un lugar que se llama Alcozauca, Guerrero, de ahí son mis orígenes, y este tío, que era primero hermano de mi padre, pues fue alcalde, y la verdad, con muy buenos resultados, muy apreciado por la gente, y bueno, pues nos ha dejado algunas enseñanzas. Entonces, prácticamente en el servicio público, pues, llevo desde que tengo 21 años, estamos hablando, tengo 54, y mi primer cargo fue en mi localidad, ahí en Tejalpa, y aprovecho para mandar un saludo a mis paisanos, allá en Jutepeg, allá en Morelos, donde tuve la oportunidad a los 21, estaba terminando la carrera, y ya era yo el director del sistema operador de agua potable y alcantarillado de mi delegación, que es Tejalpa, que abarcaba 13 colonias en aquel tiempo. Entonces, de ahí empezamos, y toda la vida, pues, con mucha congruencia, en que el camino, justamente, para poder lograr cambios profundos en el país, pues, tendrían que estar en esta parte de la política, en la izquierda mexicana. En este caso, y con mucho gusto, contribuyendo con nuestro trabajo, al trabajo que encabeza el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues, que tenemos el gusto de conocerlo ya hace muchos años, y de acompañarlo con muy diversas responsabilidades. ¿Y están ya en Morelos? Sí, por supuesto, por supuesto, andamos recorriendo el país, andamos en Sonora, andamos en Oaxaca, andamos en Michoacán, y en todas partes, y de verdad, nuestro país tiene una riqueza impresionante, su gente, la calidez que tienen todas las regiones, pero, pues, no hay como la tierrita, ¿no? Entonces, siempre el regresar a Morelos, el estar allá con los paisanos, con la gente, por supuesto que es un asunto que lo emociona a uno, y que lo motiva a uno a poder seguir trabajando muy fuerte por nuestra gente. En este caso, y en esta responsabilidad, pues, por muchas partes del país, pero siempre trae uno en el corazón, por supuesto, la casa, ¿no? En este caso, Morelos. Comprendemos muy bien. Y una cosa, desde la Secretaría de Gobernación, ¿cómo dimensionas Morelos? ¿Está en el lugar que debiera estar? Yo creo que nuestro Estado tiene un gran potencial. Yo creo que tenemos una ubicación privilegiada, cerca de los puertos, cerca de la capital, con un clima envidiable, de ahí que se estableciera Sumilla, por un estudio que se hizo a nivel mundial, y resulta que en Morelos se detectó que está uno de los climas más envidiables del mundo, de lo mejor que tenemos. Entonces, tenemos un gran clima, tenemos una ubicación privilegiada, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos gente que sabe trabajar, y yo creo que hay mucho potencial para poder avanzar en un desarrollo, pues, mucho más acelerado, y en muchas áreas. El tema del turismo, el tema de la maquila, somos productores de nopal, de cebolla, de cebolla, en fin, tenemos todas las posibilidades. Somos primer lugar en exportación de flor de Nochebuena, de Bugambilia, peces de onarto, en fin, yo creo que da Morelos para poder realizar muchísimas actividades más, y yo pienso que de la manera que podamos coordinar esfuerzos entre el gobierno federal y estatal con los municipios, podemos potenciar estas cualidades que tiene el Estado y que hay que explotarlas debidamente. Recordamos cuando, alcalde de Jutepec, por ejemplo, ideas, formas de impulsar el sector privado, la educación y demás, te dice que en política hay tiempos, hay que esperar el tiempo y las circunstancias. Tal vez la vez anterior no fue, ¿la próxima será? Muy probablemente. Habrá que esperar los tiempos y las circunstancias, como bien lo has apreciado. Tuve la oportunidad de ser alcalde de mi municipio y efectivamente echamos a andar proyectos y programas que no existían en ningún municipio en el Estado. Por primera vez un municipio dio apoyos a los adultos mayores, a madres solteras. El tema educativo fue un compromiso muy fuerte que tuvimos donde dimos por primera vez también en el Estado útiles escolares, desde kinder, primaria, secundaria, hasta preparatoria. Apoyamos mucho en el tema de infraestructura educativa para tener lugares mucho más dignos y sobre todo trabajamos muy de la mano con los maestros. Generamos asambleas democráticas donde los profesores se elegían entre ellos cuáles consideraban que eran los más destacados y a estos profesores los mandamos a viajes de estudio. Los mandamos a España, los mandamos a Cuba, traíamos expertos en docencia de otros países para dar cursos de actualización. En fin, siempre hemos apostado mucho al tema de la educación. Fundamental. Los comentarios del gobernador te merecen... ¿Qué comentario? Mira, yo soy muy respetuoso, por supuesto, de la opinión de cada persona, de cada personaje y por supuesto que es importante el que él se pueda manifestar y que pueda tener alguna preferencia con alguna persona, cosa que es bastante entendible. Pero yo creo que ya llegarán los tiempos, él creo que ha estado desempeñando un trabajo y creo que puede tener alguna preferencia por alguien, lo cual es muy respetable. Al final de cuentas, pienso que los métodos, ya una vez que se decidan, serán los que se han venido realizando ya por parte del partido, en este caso, pues la encuesta. Me parece que ha sido lo más adecuado. Ustedes saben, en las últimas que se han realizado, creo que las mujeres y hombres que han surgido, pues han sido los que la mayoría de la gente ha decidido. En el caso de Morelos, esperaremos los tiempos y yo creo que el tema de la encuesta pues va a ser algo que pueda generar certeza en cuanto a quién puede ser el hombre o mujer que mejor representa al Estado en su momento. Ahorita, como lo hemos planteado, pues tenemos otras responsabilidades, esta en particular, posiblemente en algún tiempo, no muy lejano, estaremos participando en otra responsabilidad también. Y bueno, el asunto político, ya esperemos los tiempos que corresponden. La Secretaría de Gobernación, tareas, tres grandes vertientes, tres grandes responsabilidades. Morelos, en este momento, ¿qué te dijera? ¿Qué espera? ¿Qué proyectos, qué programas, qué actividades reales están haciéndose para Morelos? Bueno, en el caso particular de nuestra querida entidad, todo lo que nosotros podamos gestionar, todo lo que podamos hacer en apoyo para un mejor desarrollo, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo con varias de las áreas del gobierno federal. Entre otras cosas, estamos en algunos municipios ya llevando mesas que tienen que ver con la reconstrucción del tejido social y mesas de paz, donde vemos las causas que originan temas de violencia, las causas que originan temas de delincuencia, donde van dependencias que tienen que ver con la juventud, con infraestructura, con cultura, con deporte, para poder atender las causas que generan esta problemática. Y para realizar esto, pues evidentemente, en la medida que haya concurso de parte del gobierno local, de parte del gobierno estatal, junto y coordinado con el gobierno federal, pues mejores resultados habrá sin duda. Comprendo. De alguna manera, tu cercanía a Morelos, pues es natural, como dices, es tu estado, eres su origenario y demás. Sin embargo, en el resto del país, como subsecretario, el tema, por ejemplo, bueno, en fin, lamentablemente lo que sucede en Chihuahua, cosas que suceden alrededor de, 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 vamos, delincuencia, impunidad y demás, ¿cómo, cómo, 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 cómo se actúa, cómo ocuparse, cómo evitar, cómo tratar de prevenir todo esto? Bueno, sin duda, la posibilidad que hay y que se debe de generar para poder generar mejores condiciones para el desarrollo es básico. Que los chavos, que los jóvenes, tengan la posibilidad de seguir preparándose, de estudiar, de un mejor desarrollo, de obtener un empleo, de tener más capacidades de ahí, el proyecto que ha impulsado el señor presidente de la República a nivel nacional de Jóvenes Consiguiendo el Futuro, donde se les dan las herramientas para que estos jóvenes, pues tengan algo provechoso que realizar. En muchas ocasiones, por ahí se escucha la sociedad de la madre de todos los vicios. El no tener la oportunidad de seguir estudiando, el no tener la oportunidad de seguirse preparando, lamentablemente deriva en que empiecen, en muchas ocasiones, pues a ser tentados por alguna cuestión negativa. En ese sentido, creo que el trabajo estrecho que se ve realizar entre los distintos gobiernos y también con la sociedad en su conjunto es valiosísimo. Nosotros tenemos una gran cercanía con la iglesia, hemos estado platicando, nos han ayudado a sensibilizar en algunas regiones del país para poder nosotros actuar, para poder nosotros centrar y pienso que en la medida que todas las regiones que tenemos y así como las asociaciones civiles, los partidos políticos y por supuesto encabezado por los gobiernos, tengamos coordinación, en esa misma medida tendremos buenos resultados. ¿Cómo construir con la sociedad, gobierno, este tipo de reflexiones? ¿Será a través de foros, de actividades específicas, de procurar casa por casa a las familias? Con cercanía, estando en el lugar, estando en territorio. De ahí que hemos estado en Juárez, hemos estado en Michoacán, hemos estado en Guerrero, ahora estamos yendo a Morelos, en fin, con cercanía y justamente se llevan alrededor de 20, 21 dependencias federales distintas en coordinación con los gobiernos locales y justamente se hacen asambleas, se platica, se platica, se penetra, se habla, a ver quién está accediendo a un programa federal, qué adulto mayor hace falta que se incluya, qué joven le hace falta realizar alguna actividad positiva, entonces es con cercanía. Hay un modelo muy similar que en algún tiempo en los lugares más violentos de Colombia se aplicó con muy buenos resultados, entonces pienso yo que hay temas que ya están probados, que han dado resultados en el pasado y que sin duda pueden significar algo muy positivo también para nuestro país. En temas de democracia, ¿cómo, como subsecretario, como parte de esta tarea, fomentas, cuidas y procuras que la pluralidad, que la democracia en efecto sea el motor del crecimiento del país? Sin duda, sin duda, muy importante el que la gente pueda cada vez ver fortalecida su manera de participar, que cada vez fortalezcamos nuestra democracia, porque en el pasado se decidían obras o se decidían acciones sin tomar en cuenta a la gente, de ahí que el presidente ha denominado a muchas de las obras que se quedaron inconclusas elefantes blancos y que ahí se quedaron paradas. A nosotros nos ha tocado reactivar muchos de esos trabajos, hace no mucho tiempo estuvimos en Paso Largo, Veracruz, viendo un tema de una obra que tenía cuatro años detenida, ¿por qué? Porque no tomaron en cuenta a la gente. Una autopista que partía ejidos, que partía terrenos, donde un campesino nos decía, oye, contador, pues cómo voy yo a sembrar ahora mi tierra si tengo que irme diez kilómetros hacia adelante para retornarme y poder seguir sembrando en la otra parte de mi predio, algo bastante lógico, pero que, por no tener una adecuada planeación en ese caso, pues evidentemente que no tomaban en cuenta a la gente y la estaban perjudicando. Oye, fíjate que esta zona es de inundaciones y este terraplén que están haciendo nos va a generar más problemas. ¿Dónde están los desfogues? ¿Dónde están los muros de contención? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Platicando con la gente se encontraron soluciones de manera coordinada. Las personas, gente técnica de Conagua, de Sedatu, en fin, que se les ofrecieron estas soluciones y que la gente, una vez que entendió el beneficio que pudiera generar este proyecto, aceptó ya con las condiciones de poder generar alternativas de solución a la problemática planteada y la gente entiende y atiende. En ese sentido, se solucionó ese problema. Bueno, así como este ejemplo, te puedo decir muchísimos más en el país. Un tema de los pescadores en Puerto Marqués de una concesión que tenía más de 40 años sin solucionarse. Entonces, falta de sensibilidad, falta de atención, falta de interés y que cuando vas y platicas con las personas, pues ellos atienden, entienden y participan. Entonces, el fortalecer la democracia, el que la gente sepa que una decisión individual puede contribuir a generar políticas públicas distintas, a generar obras o proyectos, yo creo que es la valía de este gobierno el que se pueda participar. Y lo acabamos de ver con el tema de la revocación de mandatos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que al primer año de gobierno en un gobierno estatal o local, pues la gente se arrepiente porque se plantean y se ofrecen tantas cosas y cuando se llega no se hacen y la gente no tiene una herramienta de participación para poder decir que está en desacuerdo? En este caso, y con mucho gusto decimos, pues el presidente salió súper aprobado en este ejercicio participativo que es el primero en la historia de nuestro país y en el cual pues el presidente estaba con la certeza por el trabajo que ha venido desempeñando de tantos años pues de que la gente estaba con él y quedó plenamente demostrado. Y además, este antecedente pues nos va a dar la pauta para que en futuros gobiernos pues ahora sí la gente tenga una herramienta para poder definir en favor o en contra de cualquier gobierno. Y aquí te iba a comentar con respecto a la polarización en este caso la gestión de la subsecretaría se ve obstaculizada con la oposición y radicalizada en ánimo de no tener apertura a escuchar a pretender siquiera imaginar que las cosas pueden o que pueda haber coincidencias. Fíjate que debo decir y debo de agradecer agradecer muchísimo que hemos logrado una muy buena coordinación hemos trabajado con gobiernos emanados de otros partidos porque yo considero que el tema de un partido pues es un instrumento para poder acceder a una posición de responsabilidad y obviamente con sus políticas con sus estilos con sus principios ideológicos sobre todo pero ya una vez llegando a esa posición de responsabilidad se tiene que trabajar para todo el mundo muchas veces al servidor público se le olvida ese simple significado servidor público servir al público servirle a la gente y llegan a una posición por donde sea y se les olvida y eso es lo que la gente ve mal en este caso yo debo decir que no hemos tenido obstáculo alguno hemos trabajado en lugares como Querétaro que es de acción nacional o en Quintana Roo que también lo es o en el Estado de México que es del revolucionario institucional así como también en Puebla que es morena y en todos los casos sin lugar a dudas ha habido una muy buena apertura una muy buena coordinación y una muy buena disposición a resolver la problemática que aqueja en este caso a la entidad entonces yo estoy muy complacido porque hemos trabajado de manera muy armónica prácticamente con todos los gobiernos independientemente de los orígenes del partido si me permites damos una pausa y regresamos para concluir con esta interesante plática hola en Ciudad y Campo quiero invitarlo a que conozcas lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano síguenos todos los miércoles a las 5.45 de la tarde en las redes sociales de la Odeb Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta Dix Televisión Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Odeb Morelos y Dix Televisión Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí síguenos a través de nuestras redes sociales de Odeb Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión Bienvenidos a Estampa Morelos este es un espacio donde estaremos recibiendo diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos síguenos a través de las redes sociales de Odeb Morelos todos los miércoles a las 6 con 45 minutos de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión Continuamos conversando con el subsecretario Ravín Renato Ravín con respecto al fomento cívico que este está implementando por parte de la subsecretaría Claro que sí bueno entre otras responsabilidades también nosotros nos corresponde el que se manejen de manera adecuada nuestros símbolos patrios estamos hablando del escudo nacional estamos hablando del himno nacional y de nuestra bandera nacional de nuestro lábaro patrio dentro de las responsabilidades es de que hay un adecuado manejo nos toca también el abanderamiento en las escuelas yo no concibo como en algún momento del pasado por ejemplo se quitó la materia de civismo es lamentable que en muchas ocasiones veamos algunos contenidos que no tienen nada que ver con una adecuada formación y entonces entre otras cosas también nos toca a nosotros ver el fomento cívico el respeto a nuestros símbolos el que los artistas cuando van a algún evento tonen de manera adecuada el himno nacional el tema del portar la bandera de una manera adecuada el tema de que se cuide pues lo que nos dé identidad como mexicanos y que nos debe de hacer sentir orgullosos cuantas veces no nos emocionamos cuando algún deportista cuando algún personaje que nos representa en el exterior pues levanta la bandera con orgullo que se cante el himno nacional en los Juegos Olímpicos o en algún mundial en fin es algo que de verdad como mexicanos nos debe de hacer sentir orgullosos y por lo tanto pues debemos de guardar un respeto y fomentar que ese respeto se vaya dando desde los chiquitos entonces cuando nos toca ir y abanderar escuelas en primarias en kinders en secundarias es algo también pues muy emocionante y que a mí mismo me recuerda a mis tiempos de estudiante yo tuve la fortuna de formarme en Morelos prácticamente toda mi educación escolar soy yo estado ahí de la autónoma del estado estoy en la prepa en la 1 ahí en Cuernavaca y la secundaria en Cibag en fin toda una trayectoria y bueno siempre nos inculcaron pues un respeto hacia nuestros símbolos y ahora mira que cosa que en esta responsabilidad pues me toca pues el fomentar que se sigan respetando vamos celebro mucho esto porque creo que todos estamos de acuerdo que tenemos cierta edad de niños es que tomábamos el orgullo de esa identidad que mencionas de ser mexicano y ahora los hijos nietos en mi caso incluso yo no siento ese amor ese patriotismo y creo que deriva de la falta de atención de los colegios de los programas educativos que bueno que desde la subsecretaría estén atentos esto es fundamental el mundo es cada vez más chico y viajamos nos damos la oportunidad de estudiar a otros países pero si no sabemos apreciar lo nuestro no vamos a apreciar nada más sin duda le guste lo mucho gracias te iba a comentar también con respecto a entonces en tu caso que sigue que sigue contador mira quiero Mario estamos listos para cualquier responsabilidad que puedan encargarnos ahora sé que aquí no vamos por el cargo vamos por el encargo y en ese sentido debo decirte pues que ya en este caminar después de esa primera gran responsabilidad que me tocó en el sistema de agua que te platicaba hace un rato después tuvimos oportunidad de ser tesorero en dos ocasiones de mi municipio Jutepec después de Cuautla después participar en el estado como coordinador del fideicomiso de segura pública en el estado hace ya también algunos años después tuve la oportunidad de ser alcalde de ser diputado de ser senador ahora la subsecretaría y mira lo que venga y donde nosotros podamos contribuir a un mejor desarrollo de nuestro país donde podamos contribuir a solucionar problemas ahí estaremos estamos listos y preparados para poder seguir trabajando apoyando el gobierno que encabeza nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador y cualesquiera de las tareas que nos encomiende las tenemos desempeñando con mucha responsabilidad con mucho gusto y con mucho orgullo independientemente de cualesquiera de estas responsabilidades que puedan seguir y como lo mencioné hace un rato pues esperando los tiempos adecuados ahora sí que estamos en esta alta responsabilidad y que estaremos también pues atentos a que conforme vaya caminando el tiempo pues atentos para poder participar en cualquiera de las responsabilidades que se vengan hacia el futuro por lo pronto pues desempeñándonos aquí con todo el gusto y tratando de hacer lo que podamos en bien pues de las entidades de los municipios y por supuesto del gobierno federal claro nos agradecemos mucho esta conversación algún mensaje a la gente de Morelos que de alguna forma está muy pendiente de tu trayectoria lo que haces lo que de alguna forma también tienen de expectativa contra tu persona debo decir algún mensaje para ellos bueno pues un gran saludo a mis paisanas a mis paisanos que nos ven que nos siguen por este medio y que nuevamente te agradezco Mario a ti que ha sido un medio muy serio y además muy reconocido muy respetado lo cual me da mucho gusto el tener esta oportunidad y bueno agradecer a todos mis paisanos por seguirnos y que estaremos seguramente visitándolos próximamente en alguna de las responsabilidades que nos toque y estaremos muy cerca atendiendo lo que podamos hacer para poder sacar adelante de nuestra querida identidad yo lo aprecio mucho amigos de lo de hoy tenemos ya más claro quien es para quienes de alguna forma no tienen la oportunidad una persona muy reconocida querida en el estado una trayectoria que ya nos has recordado quien es alguna forma que no tiene presente lo que nos has aportado y en fin tenemos la experiencia de ti te agradezco mucho esta oportunidad recibimos en tu oficina y estaremos seguramente en contacto en breve muchísimas gracias muy buena tarde bienvenidos a su programa Espacio Político con Mario Alberto Salgado y he leído a su programa y